Viajar ayuda a vivir y también una sonrisa es el mejor regalo que uno puede dejar en la vida. La playa de Zareu se encuentra a sólo 8 kilómetros de Maragoyi, que está a 120 kilómetros al norte de Macelló. Esta playa tiene aguas cristalinas y cálidas y una vista paradisíaca. A diferencia de otras playas, forma una especie de laguna con marea baja, es decir, está protegida por una barrera de coral, no hay oleaje, lo que la hace ideal para paseos en velero. La zona no está muy comercial, entonces hay mucha gente que realiza paseos en buggy. La zona no está muy comercial, entonces hay mucha gente que realiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!